¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! Esta es la sección Sin Rodeos, la sección de Monseñor Pablo Sedano Sedano, donde tratamos de dar luz a temas interesantes como el que tenemos en el día de hoy. Buenos días, Monseñor. Muy buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, contento de poder estar aquí de nuevo, hacía un tiempo que no... Sí, hacía un tiempito un poco largo, pero usted siempre es bienvenido a esta sección. Monseñor, estamos en un tiempo de la iglesia, donde hay temas interesantes, y antes de conocer la respuesta a unas preguntas que nos han hecho la feliresía y personas interesadas, yo quisiera preguntarle qué le parece a usted la renuncia del Papa Benedicto XVI, ya obispo emérito de Roma, el pasado 28 de febrero. Bueno, sí, me parece bien. También, primero, mirando a su persona, su edad, su salud, su humildad, su cariño por la iglesia, su amor por la iglesia. Él sintió que ya el ritmo que va la iglesia en nuestro tiempo, gracias a Dios, en su tarea de evangelizar, que ya él, por razón de edad y de salud, pues no podía responder como corresponde al Papa que va guiando la iglesia, ¿no?, el timón de la iglesia. Pues creo que él, primero porque tenía la libertad para hacerlo, el señor Cano 132, que indica que el Papa puede cesar por muerte o por una renuncia libre y voluntaria. Así que me sorprendió, por supuesto, muchísimo, ¿no? ¿Quién esperaba eso? Pero bien, visto desde su punto de vista mismo, pues me pareció muy bien, y creo que él va a seguir siendo una figura muy valiosa todavía, y más que él ha dicho que, si bien él se retira, pero no es a sentarse simplemente, va a orar, se va a un convinto. Una de las misiones mucho más interesantes en la iglesia que es orar, pero también, Monseñor, aparte de eso, qué bueno y qué alegría es porque tenemos ya un obispo de Roma, emérito, pero él mismo va a ver el proceso del nuevo Papa, y va a palpar, va a tener tantas informaciones, que hacía muchísimos años esto no ocurría. Yo veo eso bonito, ¿eh?, porque los Papas generalmente, desde hace 600 años y antes, pues ellos morían y ya se fueron, y ahora viene todo lo otro, pero este Papa va a poder darle seguimiento a todo el proceso del nombramiento del nuevo Papa. Así es. Y seguro que va a significar mucho para el nuevo Papa, su persona, porque ya la visitará, ya le consultará cuando así sea conveniente, y va a ser bello, para mí eso es bonito. Claro que sí. Monseñor, como decía al principio, esta es una sección donde nosotros damos luz a la iglesia, respondemos preguntas, y en esta ocasión tenemos unas cuantas preguntas de personas interesadas en ver cuál será la respuesta, y una de ellas es, ¿qué es lo que mueve a la iglesia de que pueda dar, dirigirse no solamente a la feligresía, sino también a la sociedad? ¿En qué se apoya la iglesia? Bueno, pues mira, se apoya en qué, primero partiendo de Dios. Dios es el creador de todo, y Padre de todos nosotros. Y como Padre nos ama muchísimo, y entonces a través de la iglesia, pues nos ha dado poderes de tal manera que nosotros actuamos en nombre de Dios. Y para Dios todos son hijos, y Jesús lo dijo, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que todos se salven, entonces todos son todos. Es el grupo que ya ha tenido la dicha de participar en la fe de todos, y la iglesia entonces actúa en nombre de Dios. Jesús, Jesucristo nos envió a evangelizar, y nos dio tres poderes, que como tú bien conoces, pues, son el poder de evangelizar, de enseñar, el segundo es el poder de dirigir a la iglesia, y el poder de santificar. Pues, la iglesia, ¿cómo ejerce la iglesia estos tres poderes? Pues, de modo jerárquico, está como cabeza el Papa, y el Papa, entonces, el llamado por Dios, como, tiene la responsabilidad de la iglesia universal. Y con él estamos los obispos, que le acompañamos, en comunión le debemos obediencias, como también los sacerdotes, que acompañan a los obispos, y los diáconos. Entonces, de esta manera, actuamos de manera jerárquica, y ejerciendo esos tres poderes, el de enseñar el Papa, a través de encíclicas, de escritos, tanto de homilía, de varios documentos, de tantos documentos que hace, pues, va dirigiendo la iglesia universal, y tiene muy presente a la iglesia universal, porque los obispos, hacemos cada cinco años una visita, a conferencias, entonces, llevamos informe escrito, y verbalmente, pues, le explicamos cómo van cada una de las diócesis, y de esa manera, estamos informados de la iglesia universal, aparte de las visitas, ¿no? El Papa Juan Pablo II, hizo más de 100 visitas. Y es parte de la misión, no solamente del Papa, de los obispos, que tienen su trabajo pastoral, ¿no? De visitar varios lugares, y varias zonas. Así, entonces, el obispo en la diócesis, es el cabeza de la diócesis, el padre de la diócesis, y los sacerdotes obedecen a los obispos, igual que los diáconos, y toda la feligresía, y que no los obispos, y toda la feligresía en comunión, entonces, vivimos la comunión con el Papa, también, en obediencia, todo lo que él nos pudiera pedir. Claro que sí, dentro también, Monseñor de la jerarquía, están los presbíteros, y finalmente, los diáconos, ¿no? Exacto, los presbíteros, pues, son el brazo derecho con los diáconos, del obispo, y están en la parroquia, nombrados por el obispo, pues, allí, ejercen su ministerio sacerdotal, y diaconal, ahí realmente, aterriza la misión. El obispo también, tiene el poder de, dirigir, a su diócesis, y de organizarla, y, entonces, la tarea de santificar, es a través, de, la celebración, especialmente, de los sacramentos, la misa, concretamente, que es centro, de la vida espiritual, pues, a través de los sacramentos, nos vamos santificando, el perdón, después de los demás sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, ilusión de los enfermos, pues, son los medios, que Jesucristo estableció, para que nos fuéramos cada día, santificando en el Señor. Bueno, Monseñor, este, la iglesia tiene la misión, desde el principio, de enseñar, de dirigir, de guiar, de santificar, y quién más, que nuestros pastores, el Papa, los obispos, diáconos, sacerdotes. Y por supuesto, los laicos, que llevan una gran misión, la misión de los laicos, son ellos la mayoría, los que están en la parroquia, pues, sirviendo en coordinación, coordinado por el párroco, hacen una tremenda misión. Y que precisamente, Monseñor, esta pregunta, que nosotros hemos respondido, ha sido propuesta, por ellos mismos, porque están interesados, en conocer muchísimas, informaciones, sobre la iglesia. Monseñor, el tema es interesante, hay muchísimas cosas, más por las que hablar, pero ya el tiempo es cortito, así que muchísimas gracias, por una vez más, iluminar a la iglesia, por formarla, sé que nuestros amigos, televidentes también, la han aprovechado, y en otra ocasión, sí, vamos a seguir respondiendo, tantas preguntas, que la feriheresía necesita. Ustedes, quédense con nosotros, porque siguiendo sus huellas, tiene muchísimas cosas, bella para ustedes. Gracias.